Ey, ando con la ganga, con la manada, notamos gente no, no importa nada Con creepy en el caco muy relajada, tú no dejes mirarme, estás gotivada Hola Arlene, me tiene olvidada, y tú quién eres, no estoy enterada No conozco a nadie, estoy enrogada, me dieron demasiado desensalada Mi booty suena, lo vi y lo llevaron pa'l hospital Le dio un ataque, no pudieron hablar, mi culo de su mente no puede borrar Su novia conmigo quiere espilar, porque llega y no me dejó de mirar ¿Y qué no lo haría? Soy el final, hasta tu abuelo lo puedo sustrar Ey, ando con la ganga, con la manada, notamos gente no, no importa nada Con creepy en el caco muy relajada, tú no dejes mirarme, estás gotivada Hola Arlene, me tiene olvidada, y tú quién eres, no estoy enterada No conozco a nadie, estoy enrogada, me dieron demasiado desensalada Mi booty suena, lo vi y lo llevaron pa'l hospital Le dio un ataque, no pudieron hablar, mi culo de su mente no puede borrar Su novia conmigo quiere espilar, porque llega y no me dejó de mirar ¿Y qué no lo haría? Soy el final, hasta tu abuelo lo puedo sustrar Bitch